Hay que se lo compartan ahí Ahí compartan sus dedos Ahí le voy a dar a tu otro hermanito ¿Por qué te toca uno? Un litro de aceite 10 libras, 10 libras, 5 libras De azúcar blanca Y 5 De la morena Para que no chigue la morena La otra vez me quería chafiar el Raúl pero no pudo Yo las iba a cambiar Ya la llevaba así Corriendo iba Raúl y le dije para ¿Qué lleva ahí cuando vi la azúcar? ¿Y a dónde vas? Y le dije allá iba a traer yo también La tengo que quitar La tengo que cobrar Un día de estos te voy a meter Pura blanca en vez de morena Cuando le toque a ella Ayer porque di mucho color Porque me tropecé con la carreta Si no, no se hubiera dado cuenta Bien porque ya tenía la mirada Volte a ver cuando dije Es que él iba corriendo Y a mí eso fue lo que se me hizo raro No, es que mira yo me tropecé Y por disimularme que no me tropecé Medio corrí un poquito Y ahí fue donde ella se dio cuenta Porque me tropecé Si no, no se hubiera dado cuenta Colgando Llevaba la bolsa de la morena No pudiste No podrás No podrás Voy a poder Algún día El ser perseverante Es bueno El que persevera alcanza Alcanza Así es Así dice la alabanza ¿Vas que sí? Mira aquí tenemos Tres libras de tomate Para hacer el chismolito Dos libras de botes Picadito con huevo Se le llenó la mesa Esta es la casa de las Marías Hay tres Marías La mamá y las hijas Exacto Chile, pimiento verde Y rojo Mire El brócoli Para hacer su ensalada Rábano ¿Vos sabes de quién es primo El brócoli? No De brosli Brócoli De brosli Brócoli De brosli Tres libras de papas Esto fue pedido Por la suscriptora Y vean Esos chiles verdes Zanahorias Aquí hay cuatro manzanas Mire Para ajustar La compra Dos whisky A ver ¿Qué comidita va a preparar Doña María? ¿Qué comidita va a preparar? Con huevo ¿Cuál? El whisky ¿Qué comidita va a preparar el chilaquil? Ajá Ah, así no los Chilaquiles El chilaquil es de Guatemala O sea, son los whisky con huevo ¿Solo así? Sí ¿Así? ¿Con queso? ¿Es un tata de tomate? ¿Si tienes queso? ¿Lo vas a echar en medio? No, pues el chilaquil El chilaquil en sí Es la rodaja de whisky Son dos tapaderos Le echas queso en medio Los tapas así, ve Y de ahí Los echas entre el huevo así, ve Y de ahí Los ponés a freír Y de ahí le dan vuelta Ya que ha sellado Entonces ya no se abre Entonces cuando vos lo partís Y ya lo comes Te sale así El queso así chiclosito Así como que fue Como que fue una pizza Ajá Como que fue una salsa de tomate Y un arrocito Ajá Y que había un chilito Yo pensé que eso lo utilizaba en caldo No 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 Y mire Cebolla Cebolla ¿Les gusta la cebolla? Sí comen cebolla El tallo con huevos así Porradito Ay que rico Vean que grandes estas cebollas Allá vimos en Acabo de quedar temprano No, pero por hablar así de comida Allá cuando íbamos a Zunil Vimos todo eso Pero aquí hay frijolitos Si estamos a comer tortilla Tiene cebolla frita Allá Le echa cebolla así Allá los frijolitos Tiene consomé Hay que mucha gente Que le echa consomé a los frijoles Y a los otros que no Que solo le echan sal Pero a mi me gusta el consomé Porque le da un toquecito Así como bien especial Ajá Así un sabor tan rico Nosotros Cuando le echa el consomé Echarle unos 3 o 4 dientes de ajo O una Casi Mi mamá solo le echa ajo Y sal Consomé Ni cebolla Alfonso Baja Pero vean por acá Vamos a darles Otro enfoque Ahí más detallado De las cositas Ahí para que vea Doña Dalila Acérquese Porque es para las dos Es para las dos Ahí mire Puede agarrar usted Puede agarrar ella Si lo ponen en esta esquina También Porque es para las dos Que apoyo han recibido ¿Verdad? Pensaron que no volveríamos Están enfocando Pues gracias a Dios Que esta ayuda que me están dando Que Dios le bendiga Y que Dios Y que Dios les eche bendición A esa ayuda que me están mandando Y los que me están trayendo aquí a mi hogar Que Dios vayan con ellos Donde quiera Donde ellos van Que Dios me los cuide en el camino Así como los trae Así que los lleven a su hogar otra vez Y que muchas gracias Y que Dios les bendiga Esta ayuda que me están dando Ahí es para que se la repartan a dos Entre familia Como son Mamá e hija Pues que se la repartan entre los dos ¿Verdad? Ajá Exactamente Esta es la factura De los víveres 400 quetzales Cabalito 400 Ahí está total Y ahí agarramos 100 quetzales Para Mira Las verduras Y para el maíz Medio quintal de maíz Ni más ni menos Está caro el maíz Todavía no lo están dando A 200 Es el quintal Pues somos clientes Pero ya dijo la señora Que ya La otra semana A 230 Y va a estar Siendo clientes Ahora ya hacía 250 Hay que comprar ya ¿Comprar qué? Comprar ya maíz Para la casa O sea que tenerlo Para la casa Para mi depósito De maíz De maíz Y eso baja de un solo Yo compré caro Ese es el problema Sí Esa es la pérdida Esa es la pérdida A veces Que hay gente Que viene Y compra Por grandes cantidades Porque está caro Y de repente Se viene abajo Y ya tuvo esa pérdida Porque lo compró caro Y no lo puede dar barato O sea caro Porque lo consiguió barato Y ya no se lo compraron Ya no puede A ver doña María Lucila Lucila es que A ver que tiene Para decirle ya Doña Dalila Bueno Dalila Dalila Granados Dalila Granados Dalila Granados Los saludo Doñita Que Dios me lo bendiga Y que Dios me lo guarde Si usted está trabajando Lo voy a llevar en mis oraciones Pidiéndole a Dios Porque yo estoy perseverando En la iglesia Desde Sinaí Rescatando almas para Cristo Estoy perseverando Llevo a mis hijos Y llevo a mis hijos Hacia la iglesia El culto empieza A las 4 de la tarde Para las 6 de la tarde Y los voy a llevar En una oración a usted Que Dios me le dé fuerza En su trabajo Y que Dios derrame Muchas bendiciones En sus hogares Lo que usted Ha mandado A mi vida Y a la vida De mi madre Para compartir Estos sagrados alimentos Y en la Biblia Escrito está Que en aquel día Dios va a venir A recompensar A todos Según A todos Que hicieron Su obra Y esa es una obra Que usted está haciendo Y va a tener recompensa En aquel día Cuando Dios Va a venir Y va a tener Su recompensa Por todo lo que usted Está haciendo Es ayuda Y le agradezco Con todo mi corazón Y que Dios Me lo guarde Y que Dios Guarde a su familia Y que tenga Muchas bendiciones Y que esté gozando De salud Dios me lo bendiga Gracias María, Cristina Venga para acá Usted se me va De aquí, hombre Este, bueno Pues por La suscriptora Fue pedido Que se le trajera Lo que era Unas vitaminas A María Cristina Cristina María Cristina Pero antes Del medicamento O de las inyecciones Le compre Lo que es El desparasitante O sea que es para ella Este es para ella El desparasitario Tiene que tomárselo La misma No Pues no les ha contado Mi situación Miga Cómo me encuentro Dice que a mí Me miran todo Pero solo Dios Sabe cómo me encuentro yo Dice que yo Mis dientes Se me están caiendo Enteritos No sé qué es lo que yo tengo Yo le cuento a mis hijos Digo yo Miren mis hijos Miren mis muelas Mis muelas aquí Ya no tengo Todas mis muelas Que tengo aquí Todos se me cajeron Enteritos Miren señor Enteritos Se me caen No sé qué enfermedad Sin necesidad De ir a quitarse Sin necesidad Y bueno Mi Dios Bueno mis muelas Todas enteritos Se me caen Señor Yo no sé qué es lo que Qué enfermedad Lo que yo tengo Y yo le cuento A mis hijos Y mi esposo Que acusa Que él Pues no tiene Su trabajo Así Dijo No tenemos Cómo comprar Mi medicina Que es lo que Yo tengo Mi cuerpo Pues no sé Señor No sé cómo Yo les quiero decir Les explicar No sé cómo Pero Por eso le dijimos Nosotros Cómo está Y ustedes Bien Pero aquí Nosotros Como decimos Y nosotros Le preguntamos Cómo está Es para que usted Se exprese Para que usted Cuente Su necesidad También Y así Siente No a ver Mis hijos Mita Mamá Usted vitamina Quiere usted Para que sus dientes Se amacís Por eso Mi hija Me regala Mamá Tome la leche Ya que grasa Yo ellos nos traen Para regalar Tome su leche Mamá Tiene bastante cáncer Sí así me dice Pero a mí Yo no sé Pero Voy a hacerlo Por si tomar Esos hijos O sea la leche Que usted nos trae Para ver Yo quiero ver El bien Puede Mi salud Mismo Y mi persona Naciseño Y ese es lo que Salen eso Ahorita que yo A mí me da vergüenza Contarles Pues Mi situación Mío Me da vergüenza Pero salen eso Lo estoy diciendo Yo ahorita Naciseño O puede ser Que a veces Hay una cosa Que se acumula En los dientes Que es arro Hace poco Les comentaba Yo la carne De eso Porque Yo voy al dentista Y me platica Y me cuenta Y pues Dice de que Cada La persona Cada tres meses Tiene que estarse Haciendo Una cierta limpieza De dientes De verdad Porque ese Sarro Se acumula En la encía Y lo que hace Va comiendo Las encías Y se va Toda la raíz Del diente Y pues Llega Un momento En el que Ya no Le queda Este agarre Al diente Y se tiene Que caer Pero A ustedes Puede ser Por alguna De esas cosas Que les mencioné Fluor Puede ser Por falta De calcio O por El sarro Bueno Pues entonces Tiene que tomarse Una por la mañana Y una por la tarde Es para dos días Y esto es Un reconstituyente Antianémico El comple Compleben Muy conocido Mire Ahí tiene De una vez Sus Sus Meringas Y sus Toallitas De una vez Ahí solo Busque usted Quien se la va a inyectar Y ya Pero después El parasitante Va a carnal Primero el parasitante Y después Que sepa Que por lo que Yo tengo entendido Me inyectaban a mi Un día en una Y otro día En otra Es para que no les vaya Como es fuerte Si puede Tiene que dejar Un día de por medio Cada día Le va a inyectar Así que Eso es regalo De Danila Granados Dijo que Se le trajera Despensa Verduras Maíz Y una vitamina Para usted Pues Gracias Gracias Le doy De esto Mis vitaminas Que me trajeron ¿Cómo se llama? Dalila ¿Qué? Dalila Dalila Granado Pues Gracias Me enseño Que usted Me mandó Esta ayuda Y esto Mis vitaminas Gracias Y Que Dios Me lo guarde Donde usted Está Con esta ayuda Que me están dando Esta vitamina Porque yo Porque yo En el caso De mi esposo Él ya no Gana pues Esa cantidad Para comprar Vitaminas Solo Dios Sabe Mi necesidad De que Mi hogar Y pues Gracias a Dios Con esta vitamina Que me mandó Y Dios Que me lo guarde Que me lo protege De que Era donde usted Va a seño Y gracias Solo es A mi palabra Tengo para decir Muchas gracias Bueno Entonces Este Nosotros Nos despedimos De este video Y nos vemos En un próximo Adiós